En el grín En el grín En el grín Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos Ahora desde el Club Campestre de Querétaro en la República Mexicana Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y están en sintonía del Universal Deportes Online Este programa en el grín televisión A continuación vamos a presentar para ustedes Las noticias más relevantes que tiene este deporte en México y en el mundo Bienvenidos, mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán Amigos de Infogolf Televisión, es un placer saludarles y saludar a mi amigo Mauricio Durazo En una semana espectacular donde Estados Unidos regresa de nueva cuenta la Copa Solheim A su equipo después de tres ediciones en donde no había podido levantar la copa Una notoria actuación de Albán Valenzuela Que desgraciadamente pues no puede ser culminada con las victorias Pero eso es parte, parte de lo que vivimos en Mauricio Durazo en la Copa Solheim Con una gran actuación impecable del equipo norteamericano Así es, Alfredo, y bueno pues ya parece ser la tendencia, una tónica Que el equipo que se pone arriba inmediatamente en la primera sesión Realmente es muy difícil que la logren alcanzar Y eso es lo que sucedió Creo que hay que comparar la estrategia de las dos capitanas, Alfredo Creo que Stacy Lewis fue mucho más cerebral, más analítica y más cerebral Ninguna jugadora de Estados Unidos jugó las cinco sesiones Es decir, ella administró muy bien el cansancio de las jugadoras Y ninguna le exigió cinco partidos Por el contrario, Susan Peterson decidió sacar todo el jugo de Charlie Hall Que jugó cinco partidos Y de Emily Peterson Pero yo creo que a mi juicio Ella esperaba demasiado de Emily Peterson Y también demasiado de Charlie Hall Y bueno, a pesar de que al final fueron pues realmente actuaciones muy buenas Hubo otras jugadoras que la dejaron Pues la dejaron caer Pero sin duda, la estrategia de Susan Peterson tampoco fue muy buena Porque Leona Maguire y Albán Valenzuela Que perdieron en sus primeros partidos Decidió sentarlas las tres sesiones siguientes Algo increíble Todavía Leona Maguire saca el partido individual Como demostrándole Que realmente pues ella era una jugadora de garra muy combativa Que la pudo haber usado mucho más Creo que Susan Peterson se fue mucho por el lado Quizá Carlota Ziganda también le pidió mucho Y Carlota Ziganda pues si bien había hecho una magia en su tierra natal Pero realmente esa magia no es repetible Porque realmente Carlota Ziganda no está pasando por su mejor momento Y creo que ahí tuvo errores sin duda De manejo por parte de Susan Peterson ¿Qué tan cerca estuvo Alfredo? Tan cerca que vamos a ponerlo en perspectiva El resultado 15 y medio a 12 y medio No muestra lo cerrado que estuvo en la última jornada Alfredo, Europa solamente necesitaba 14 puntos Quiere esto decir que si Albán Valenzuela que estuvo arriba en su match Contra Lilia Wu Hubiese logrado ese punto Y Lynn Grant gana también un partido que tenía en la bolsa Contra Jennifer Copcho La copa era para Europa Así de cerca estuvo realmente mucho drama Muchas emociones Alfredo Pero y sin duda Yo quiero destacar que el hecho de que Albán Valenzuela Esté a ese nivel de juego de golf en el mundo Es muy notable Eso se debe de destacar Felicidades para Albán Seguramente vendrán con este torneo Mejores condiciones para ella Para enfrentar lo que viene Tenemos precisamente unas declaraciones de Albán Valenzuela Y de Carlota Ziganda Al término de la Copa Solheim Bueno, pues una pena el no poder haber ganado la Solheim Creo que las americanas han jugado muy bien Muy sólidas Creo que han metido más pads que nosotras sobre todo Y bueno, lo hemos intentado No fue fácil después de ese primer día 6-2 Ayer pues bastante igualado todo Y hoy pues lo hemos intentado Hemos estado cerca Pero obviamente no es fácil remontar el 10-6 que veníamos Así que enhorabuena a ellas Creo que han jugado muy bien Y la verdad que son muy sólidas Es increíble, o sea, ser parte del equipo europeo Obviamente un gran honor Y obviamente quería jugar más Y un poquito triste no haber jugado ayer Pero también hoy fue muy bien O sea, di todo Y metí muy buenos spots Y sí, orgullo de lo que hice hoy Porque no estaba fácil jugar contra la número 2 mundial Bien, y por otro lado Elite Golf se llevó a cabo en Chicago Qué gran tarde nos brindaron Sergio García y John Ram Con la victoria para este último Como una buena actuación de Abraham Anser y Carlos Ortiz, Mauricio Así es, y de Juaco Neiman No olvides que Neiman se quedó a solamente tres golpes Empatado en la segunda posición con Sergio García Y pues como lo dijo John Ram Pues qué agradable ver ahí jugadores de habla hispana Prácticamente era casi como Hispanoamérica Disputándose el trofeo Finalmente Ram Que realmente hay que decirlo Su temporada en los majors Fue muy desafortunada Tuvo ahí también una infección Que le obligó a salirse del US Open Tuvo pues actuaciones muy por debajo de su nivel Pero creo que este final de temporada Nuevamente le da la confianza a John Ram Pues de que su juego puede estar al más alto nivel Porque ahora ya es el campeón de la temporada Superó a Joaquín Neiman Y esta victoria segunda pues viene También en un gran momento Y también por equipos John Ram se quedó en segundo lugar Su equipo Legion 13 Gana Crushers de Bryson de Chambó Pero se logran colar al tercer lugar Sergio García Abraham Anser Y el equipo Fireballs Alfredo Creo que eso también Pues es una copa Es un punto muy positivo Para el mexicano Porque realmente Fireballs En el torneo de esta semana Puede meterse en serio A la pelea Por el título Se juega en Dallas El campeonato por equipos Así es, Mauricio Lo mejor para nuestros Conacionales Abraham Anser Y Carlos Ortiz Por otro lado Es momento de hablar del PGA Tour Y gran actuación De Peyton Kisir Allá en Napa En California En donde finalmente Llegó la victoria Este jugador Que ganó en Mayacoba Hace siete años Tuvo un gran desempeño Para quitarse A todos los demás Así es Es un gran jugador Que yo recuerdo Haberlo entrevistado Alfredo, recordarás Ahí en el club de gol Chapultepec En algunas de las sesiones Un jugador Que después de ganar En Mayacoba Ganó en Hawái Pero desde entonces Había estado Pues con una gran sequía Despertó Patton Kisir Hace una gran actuación En el Silverado Country Club Y gana por cinco golpes Sobre David Lipsky En una En un gran torneo Realmente es una cancha Extraordinaria Está en la zona Vitivinícola De Napa Allá en California Hacia el norte De California Y pues realmente Es precisamente El torneo Que ganara Hace algunos años Emiliano Grillo Así que Un gran triunfo Volver a la victoria Importante A los 38 años De edad Para Patton Kisir Un jugador De gran calidad Y para muchos Pues era una preparación En vísperas De la President's Cup Y realmente No fue muy afortunada Por ejemplo Max Homa La selección Más controvertida De Jim Fury No pasó el corte Así que realmente Ahí hay ciertos Este Focos amarillos Para el equipo De Estados Unidos Por lo menos En la persona De Max Homa Pero para otros Como los canadienses Pues fue una Una preparación Muy afortunada Mackenzie Hughes Corey Connors Por ahí estuvieron Disputando el título Pero este Perteneció A Patton Kisir En esta ocasión Un gran triunfo Su tercero En el PGA Tour Así es Mauricio Y hablemos ahora Del circuito De veteranos Y vaya garrón Que se dieron Las grandes leyendas De este deporte Con la victoria De Steve Strieker Por tercera ocasión En el Samford International Celebrado hoy En Dakota Dejando a jugadores De la talla Dernier Els Y el alemán Benhard Langer Ahí a la deriva Buen Buen trabajo De Steve Strieker Así es Un gran triunfo De Strieker Cuando lo vemos Como ha sido En su carrera Cuando ganaba El John Deere Classic Lo ganaba En muchas ocasiones Llegó a ganarlo Tres o cuatro ocasiones Consecutivas Así que Strieker De que pues Toma realmente Una plaza Como la suya Pues es difícil Vencerlo Y esta ocasión En South Dakota Richard Green Que ha estado Disputando muy de cerca Muchos títulos Este zurdo australiano En esta ocasión Parecía que lograría Su primera victoria Pero pues se atravesó Con uno de los mejores Jugadores de circuito El gran Steve Strieker Y perdió en el cuarto Hoyo de muerte Súbita Pero algo digno De mencionar Es que Langer Todavía en recuperación De la operación De tendón de Aquiles Se quedó A solamente un golpe Junto a Ernie Else Langer está demostrando Que acaba de cumplir 67 años de edad Y todavía tiene Una elevadísima Competitividad Alfredo Yo creo que De volver a ganar Langer Realmente ya estaría Pues haciendo Hazañas Verdaderamente Inimaginables Creo yo Eso es lo que Queremos todos Que vuelva a ganar Benhard Langer El alemán Mientras tanto En el circuito De ascenso Allá en Tennessee Franklin Tennessee Paul Peterson Disparó un recorrido De 66 golpes Y así Remontó una desventaja Este jugador De 36 años Que inició En el puesto 51 Y Mercedes Su victoria Ahora está En el puesto Número 15 Con amplias posibilidades De regreso Al PGA Tour Así es Este gran veterano Zurdo Por cierto Pues jugó Una gran ronda De 4 bajo par Remontó Y bueno Pues también Muy destacable Le ganó En segundo lugar Quedó Matt Atkins Pero en el tercer puesto Dos latinos Empataron Fabián Gómez Y Emilio González Que por primera ocasión Es el mejor colocado Mexicano En la clasificación Ya de cara A los últimos Dos torneos De la serie finales Pero creo que Esta gran confianza Emilio sabe Que si da un campanazo Puede meterse A los primeros 30 Y eso sería Verdaderamente Pues increíble Muy positivo Para él Una muy buena Actuación de Emilio González En la tercera posición Se quedó A solamente Dos golpes Del 20 bajo par Que puso Peterson Emilio en 18 Bajo par Los otros mexicanos También libraron El corte Pero finalizaron Un poco más abajo Tanto Roberto Díaz Como Pues Álvaro Ortiz Que también mantiene Una posición Muy aceptable En la clasificación Alrededor del 50 Y Christopher Ventura Todavía también Dentro de los primeros 30 Esperemos que no Pues no se desplome Christopher Ventura En estas dos últimas jornadas Pues felicidades Para los nacionales En especial Para Emilio González Mauricio ¿Qué tenemos Para este fin de semana? Importante Esta semana La LPGA Reaparece en Ohio Ahí estarán Las tres mexicanas Gabi Isabela Y María Fassi Champions Tour El Pure Insurance Championship Es un torneazo Ganado Ganado Alfredo El año pasado Por este producto De First D Norman Así que Un gran torneo En la cancha De Ohio State University Y Leaf Golf Tenemos el torneo De Dallas Por equipos Así que También Pues va a estar Muy emotiva Esta final De por equipos Donde el equipo De John Ram Contra el de Bryson de Chambo Estarán ahí Muy cerca También El equipo De Donde está Abraham Mancer Y Sergio García Los Fireballs Así que Muchas emociones Para esta semana Alfredo Estratosphere Una empresa mexicana De tecnología digital De vanguardia Celebró un año Más de su torneo De golf De convivencia Estratégica Es Miguel Ruiz Buelna Presidente honorario Quien nos comenta Aquí Acerca de este evento Alfredo Bueno Muchas gracias Estar aquí En Los Encinos Es bellísimo Campo Muy sobresaliente A nivel país Muy contentos De todo el equipo La organización Esta integración De jugar Y de divertirnos Es algo apasionante Hemos tenido Hemos tenido un día Muy contentos Y pues la verdad Increíblemente Ojalá que Estos torneos Cada año Nos salgan mejores Pero El día de hoy Fue extraordinario Más de hoy Más de hoy Más de hoy Más de hoy Alfredo, tu hijo y todo tu equipo, es muy profesional. Yo me atrevería a decir que es el grupo más estructurado y con mayor experiencia que llevan de la mano al cliente a poder tener esta integración y esta diversión. Y sí, efectivamente, hemos podido el día de hoy constatar nuevamente por tercer año consecutivo una experiencia extraordinaria. Mira, son líderes, todos ellos son empresarios de grandes empresas y algunos son directivos, no nomás dueños, están aquí. Yo tuve el gusto de saludar varios dueños y aparte varios directivos y la verdad es que estamos sorprendidos por la convocatoria y por el nivel de gente preparada, gente que hace equipo con nosotros y verdaderamente escuchan. El mundo de las tecnologías combinado con el golf está revolucionando y nos está llevando a cabo para tener esa convivencia de juegos. Sí, es una combinación muy bonita y con la organización y todo el compañerismo estamos muy contentos, Alfredo. Recientemente se llevó a cabo en Amanali Country Club Binautica, en Tepeji del Río, en Hidalgo, México, un torneo de promoción apoyando la carrera profesional de un gran jugador. Este primer torneo de golf se dio por la marca de ropa que creamos mi novia y yo ya hace medio año y esto viene al nombre del torneo y porque el torneo, hace cuatro años empecé en este gran mundo del golf y con ese gran sueño de convertirme en un golfista profesional en algún momento y pues nada, muy feliz de tenerlos todos acá, esperemos que este torneo vaya creciendo con los años y pueda cada vez ser algo más y más grande. Es increíble que la gente se tome el tiempo de venir, se tome el tiempo de apoyar y pues nada, estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por este gran evento y vamos para adelante con todo. Creo que lo más importante es cuando empiezas a ir creciendo en el nivel golfístico y ir buscando exactamente en dónde jugar el siguiente nivel que sería college golf y ahorita me voy, gracias a Dios, becado a la universidad en Phoenix. Entonces, esperaré ya jugar cuatro años y ya veremos para el futuro que nos tiene. Amigos de Info Golf Televisión, saludo con mucho gusto a Rodrigo Merino, director del torneo Lincoln Zenith, a unos cuantos días de su celebración. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte y bueno, pues muy entusiasmado porque ya se acerca la fecha del torneo. Ha habido grandiosos avances en relación a la organización y a la preparación. Entonces, bueno, pues estoy seguro que todos los jugadores con los cuales tengamos el favor de que se inscriban van a quedar muy satisfechos y muy contentos al participar en este evento. Un torneo donde la gran familia Lincoln y Zenith se unen con todas las personas que están apoyando esta fundación para tener un gran torneo. Se van a tener buenos premios. Un automóvil eléctrico, una camioneta híbrido, Tigo, un carrito de golf, un crucero, un reloj, una motocicleta de golf eléctrica. En fin, muchos premios para que los jugadores disfruten ese gran día, el día 26 de septiembre, en las instalaciones del Club Golf Juriquilla, Rodrigo. Sí, es correcto. Así como lo comentas, Alfredo, creo que hemos reunido una gran cantidad de premios. Muy buenos, por cierto, que mucho gusto nos dará que se los ganen todos los jugadores, ¿no? Que sería sensacional que hubiera por ahí un hoyo en uno y que, en fin, que todos los premios se los lleven los jugadores, los participantes y, bueno, pues entonces ya quedarán muy satisfechos, además de la diversión que puedan tener dentro del evento y, además, pues por apoyar a una gran causa de esta organización, a la fundación, que me parece que estamos haciendo una muy buena labor en acercar herramientas para, digamos, para la vida, para el desarrollo de estos jóvenes que seguramente les generarán muchos beneficios. Eso son precisamente los objetivos de la Fundación Zenit, que respalda a Lincoln. Y, bueno, pues ya a unos cuantos días quedan las últimas inscripciones, 4,200 pesos por jugador y aquellos socios de Juriquilla, 3,800 pesos. Rodrigo, pues los últimos interesados directamente podrán hacerlo en el código QR que aparece en estos momentos en pantalla. ¿Cuál es tu mensaje para patrocinadores y jugadores de cara al inminente torneo de golf del 26 de septiembre? Bien, gracias, Alfredo. Pues yo creo que el principal mensaje es de gratitud por el apoyo que hemos recibido en esta edición y también, bueno, pues en esta edición finalmente también es una consecuencia de las anteriores cuatro versiones que nos van ayudando poco a poco a preparar un mejor evento. Entonces, bueno, pues también agradezco a todas las personas que han participado en las otras ediciones, ya sea como patrocinadores o como jugadores. Y, bueno, pues insisto, agradecerles mucho que ya estén inscritos una buena cantidad de participantes y por todos los patrocinadores que se han apuntado a esta maravillosa causa. Pues él es Rodrigo Merino, director del torneo, quinto torneo de Lingot Zenit. Muchas gracias por tus palabras y esperemos que estos últimos días sean de todo un éxito en el sold out del torneo. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias igualmente por el espacio. Ya tendremos el gusto de saludarnos pronto, al igual que a todos los participantes del evento. Muchas gracias. Hasta donde te encuentres. Un gran abrazo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Abrazo fuerte igualmente para todos. Adiós. Amigos de InfoWolf Televisión, una gran noticia y para eso tengo en el estudio digital a Jorge Quinsaño Soria, director general de Amanali Conchiclubináutica en Tepeji del Río, Hidalgo, México. Jorge, ¿de qué se trata esta gran sorpresa? Alfredo, buenas noches. Gracias por tus atenciones y por invitarme. Es un torneo innovador en el sentido de que hoy hemos hecho un torneo nocturno en Amanali. Se realizará el sábado 28 de septiembre. Estamos muy entusiasmados. Es un torneo que le hemos echado muchas ganas y pensamos que puede ser muy atractivo para todos los que decidan participar. Y doy la bienvenida a Margarito Velázquez, precisamente director de golf de Amanali Conchiclubináutica, para que nos platique los detalles muy importantes de este torneo. Margarito, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches, buenas tardes aquí saludándoles. Gracias a ti y a tu envidiable auditorio que nos escucha en todo el mundo, en todo el país y, por supuesto, aquí en Hidalgo y en el Valle de México. Muchas gracias. Gracias, ¿verdad? Qué gran idea. Gracias. Y como bien lo comenta el licenciado Jorge Quinsaño Soria, vamos a tener un torneo innovador. Todos están muy entusiasmados, más que nada los miembros de Amanali. Todos dijeron, me voy a inscribir. Entonces, todos están muy contentos, con muchas ganas de que llegue ese día de ese torneo tan motivador, que es diferente a un torneo de día. Y vamos a jugar, por ejemplo, si te platico un poquito, vamos a jugar nueve hoyos para estrés. Vamos a tratar de que juguemos tres hoyos con la luz del día y seis hoyos adicionales nocturnos a las oscuras. Obvio, vamos a eliminar las mesas de salida, los grines. Le vamos a entregar a cada jugador una pelota que ilumine el impacto a la hora del contacto con la bola y el bastón y te dure en lo que llegas a potear o lo que vayas a hacer. Pero vamos a entregar ese tipo de cosas. Y además van a haber premios a la UJS. Y vaya, los precios ya van a salir, los precios de inscripción, tanto para invitados como para miembros, ya no tardan en salir en el póster digital. Por lo tanto, va a ser una gran sorpresa este evento, de verdad, doctor. Y esperamos, de verdad, fácil a 140 jugadores para este evento. Entonces, ese es el reto y estoy seguro que lo vamos a lograr. Jorge, 15 años. Con esto se logra uno de tus objetivos, que es hacer de Amanali un club familiar, un club donde la gente quiera tener una pertenencia. Y con este tipo de eventos se volaron la barda. Es una gran idea. Claro, pues sí. Es un poco lo que dices, es cierto. Queremos que Amanali cada vez sea un mejor destino para nuestros miembros, para los colonos que viven ahí con nosotros. Es un club bien familiar y eso la gente lo aprecia mucho. Se ha creado una comunidad muy, muy bonita. Hay grandes amistades que se han forjado ahí. Y este tipo de eventos se vuelven muy de convivencia, porque a diferencia de otros torneos, como el Interior o como el Italia Ferrari, como algunos de los otros que organizamos, este es más festivo, es más, un poquito más de relajo. Y creo que esos eventos de integración son bien importantes y son los que nos ayudan a seguir construyendo la comunidad que queremos tener en Amanali. Qué bueno. Pues me imagino que las inscripciones, Margarito Velázquez, volarán rápidamente. Estaremos platicando más a este respecto. ¿Algo más que quieras mencionar, Margarito? Sí, claro. Invitar a toda la comunidad golfística, ya sea de Querétaro, ya sea de aquí del estado de Hidalgo, todos los del Valle de México, Puebla, que se quieran unir, integrar a este evento de verdad tan motivador, innovador, como lo dijo el licenciado Jorge. No estamos tan lejos de la Ciudad de México, estamos a una hora de la Ciudad de México aquí a Amanali. Y la verdad, vamos a disfrutar porque el campo de golf está en su esplendor. La verdad, vamos a encontrar un excelente campo donde jugaremos esos tres hoyos de día. Y aparte, apreciar ahora el juego de los otros seis hoyos en el campo de forma nocturna. Entonces, invitamos a todo el gremio golfista, doctor, para que vengan a Amanali aquí a su casa y nos conozcan y vean todo lo que les ofrece Amanali aquí en el estado de Hidalgo. Pues ahí están los teléfonos. Gracias, Margarito Velázquez. Ahí están los teléfonos también de Angélica Barrera, de Margarito Velázquez. Yo te agradezco mucho, Margarito. Te agradezco también, Jorge, 15 años. Qué gran iniciativa. Y Amanali con esto sigue creciendo. Gracias, Alfredo. Pues el agradecido soy yo de que hayas tenido el detalle de invitarnos a tu programa y aprovecho para saludar a tu gran audiencia. Y pues decirles que Amanali es su casa, que estamos para servirlos, que ojalá que nos apoyen en este torneo que pensamos que será muy exitoso, tanto en diversión como en premios. Y pues nada, seguir trabajando de la mano con InfoGolf, que hemos hecho una alianza muy bonita con ustedes y seguramente irá creciendo en el tiempo. Pues muchas gracias. Anoten la fecha, sábado 28 de septiembre, Amanali Country Club y Nautic en Tepeji del Río, en Hidalgo, México. Jorge Ginzaños, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!